Hola familia, ¿cómo estamos? Encantado de estar aquí con nosotros. Nosotros aquí en Europa, en España ahora, concretamente en sur de Europa, pues tenemos muy fresco. Vosotros en América y en otras partes del mundo quizá estáis más calentitos que nosotros. Pero en fin, con que todos celebramos más o menos estas fiestas, os vamos a recomendar aquí algo para que os he traído unos palos, que no es para regaros de palo, sino para que daros unas buenas soluciones en vuestras digestiones, que seguramente que sois unas pillines, os vaya a pasar un poquitín y os vamos a dar unas soluciones para que os encontréis bien. No se trata que no comáis lo que queráis, se trata que os ayudemos a que lo que comáis os siente bien. Vamos a ver, mirad, para la persona que coma demasiado y no quieres comer tanto en estos días, pues mira, te coges el regaliz, te lo vas chupando antes de la comida y comes menos. Y aparte que va bien para los bronquios, va bien para la circulación y sobre todo va muy bien para las personas que tienen la tensión baja y están decaídas. Claro, si tienes la tensión alta, pues no chupe regaliz porque te va a subir un poquitín más la circulación y esto no te interesa, ¿verdad? La tensión, mejor dicho. Lo mismo está en hierba también para hervirla y te haces una infusión después de las comidas, que lo puedes mezclar perfectamente con estas famosas estrellitas de anís estrellado, te coges un par de estrellitas de estas, te coges un pilliquito de esto, todo junto, te lo dejas hervir un poco y te tomas un par de tacitas, una después de comer y una después de cenar. Seguramente estos días las digestiones cortamente porque vas a comer de todo y no te vas a privar de nada y yo no te invito a que te prives de nada. Come lo que quieras y te hace ilusión, pero por lo menos que no te siente mal. Y luego pues en multivífidos hay o en forma de comprimidos o en forma de cápsulas para tomarlas cuando quieras. Las puedes tomar antes, mientras comes o después de comer para que la flora intestinal no se te altere. Pueden ser en cápsulas, puede ser en polvo, de esta marca o la marca que quieras. ¿Esto para qué? Para que no se tinche el vientre y el hígado trabaje muchísimo mejor. ¿Cuántas soluciones, verdad? Bueno, a nosotros solo nos queda pues que todo lo que hemos dicho no es para amargarte la fiesta, ni mucho menos, sino que para las fiestas estas que tengas, que las tengas muy buenas con tu familia, con tus seres queridos y sobre todo con los hijos que vienen, que hace unos meses o un año que no los ves, que para estas fiestas siempre vienen. En nuestra casa también nuestras hijas vienen a vernos y encantados de tenerlos con nosotros. Lógicamente yo casi no necesito prácticamente por decir nada, porque siempre tengo buenísimas digestiones porque me cuido mucho, pero no le hago ascos a tomarme alguna tacita de estas para té, para que tenemos digestiones de fábula. Así que esto os deseo a todos y a todas, no solamente de aquí en Europa, sino a todas partes del mundo, os deseo unas fiestas muy buenas con la familia, que comáis el torrón con fruición, no con abuso y que tengáis muy buenas digestiones. ¡Un abrazo!